Hoy publicamos en nuestras redes sociales esta infografía, los 10 lenguajes de programación con mayor demanda en 2020, ahí le pusimos arriba la fuente, el sello clarísimo para que no te quede duda de dónde viene esto. Tú puedes entrar y googlearlo para encontrarlo, está muy fácil encontrar esto googleándolo en serio. Pero mucha gente se quedó sorprendida porque entre esos 10 lenguajes de programación no aparece Python, y es que Python es uno de los lenguajes más importantes del mundo, eso está fuera de toda duda. Python se usa en seguridad informática, Python se usa en test automatizados, Python se usa en cloud computing, Python se usa en machine learning, Python se usa también en web, es uno, repito, de los lenguajes más importantes del mundo, eso está fuera de dudas. Pero ¿por qué no está ahí? ¿Qué pasó? La encuesta está mal, nosotros vimos mal los datos e hicimos una infografía incorrecta, vamos a ver los comentarios porque la gente se quedó muy sorprendida con esto. Vamos a ver, esto es Instagram, acá nos dicen, ¿cuándolespecialidad.net? Nunca falta el que pregunta de otra cosa, acá nos hablan de Flutter, Python ¿dónde está? No lo sé Rick, ok, sí, yo también me quedé como, oye, ¿qué pasó? ¿dónde está Python? También me quedé un poquito confundido hasta que vi la fuente y entendí, ahorita les voy a explicar, pero vamos a ver los comentarios. Y Python, y C Sharp, Python, y el poderosísimo Python, y el dios todo el poderoso de Python, Python, ¿en qué país y en qué estado? Bueno, es una duda válida, ¿no? Porque ¿de dónde se hizo esta encuesta? ¿Será que hay algún movimiento anti-Python? Llegaron los cospiparanoicos. Es una locura los comentarios, ¿eh? Encuesta realizada en Narnia, ¡ay, ya se están peleando el premio Nobel! Bueno, son muchos comentarios como ustedes ven, ¿qué nos dicen? Oye, ¿y qué pasó con Python? En Twitter también ha sido algo similar, menos, menos respuestas que en Instagram, pero por ahí, ¿no? O sea, revisé cuatro veces a ver si de verdad no estaba Python, jaja, qué loco, ok. Pero miren qué interesante cómo la gente dice Python. Todos los, prácticamente, salvo este, ScaliRuby, todos los comentarios son sobre Python. Entonces, vamos a ver la fuente. ¿Qué pasó acá? ¿Será que The Team se equivocó? ¿O qué pasó? Aquí tenemos la fuente, vámonos hasta arriba. Ahí está. Miren. 2020, State of Software Engineers. Es el estado de los ingenieros de software para 2020. Es una encuesta creada por ellos con los datos que ellos tienen. ¿Listo? Entonces dice que en 2019, el promedio de salarios para los ingenieros top crecieron aproximadamente 13% en Londres, 7% en Toronto, Canadá, 7% en Nueva York y 6% en la Bahía de San Francisco. Muy bien. Este es el overview, es decir, el resumen de este reporte, donde nos dice que en este proceso de transformación digital a nivel mundial, donde parece ser una palabra de moda, realmente la tecnología es algo crucial. Todas las compañías son una compañía de tecnología y es real. O sea, no importa a qué te dediques, si eres un banco, si eres una aerolínea, si eres un restaurante, necesitas software. Bueno, esto es un overview. Ustedes lo pueden revisar. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes vayan y lo miren con sus propios ojitos y lo lean con sus propios ojitos. Pero en resumen nos dice que todas las empresas hacen tecnología hoy en día porque es vital. Es un tema de supervivencia, no es un tema de moda, no es un tema de que eso solamente para las empresas de San Francisco, de Silicon Valley, sino para toda empresa en el mundo. No vamos a leer todo, vamos directamente a los gráficos, ¿sí? Vamos directamente a los gráficos. Miren, crecimiento de la demanda para roles de ingeniería. El crecimiento. Esto es 2018, esto es 2019. Pero fíjense qué curioso, en 2019 el crecimiento más grande ha sido en realidad aumentada y realidad virtual. 1,400 por ciento. Es una locura. En 2018 no había. O sea, no había datos para comparar frente al 2017. A eso se refiere este asterisco. Entonces, miren cómo ha cambiado. En el año 2018 lo que creció más fue Machine Learning. En 2019 lo que más ha crecido es ingenieros en realidad virtual y realidad aumentada. Ingeniero en juegos, en videojuegos, Computer Vision, Engineer. Esto es una rama de la inteligencia artificial. Miren, ingeniero de búsquedas, Machine Learning, Engineer, Security, Engineer, Wow, Data Engineer, Frontend, Backend, Blockchain, Mobile, Full Stack. Pero también hay búsqueda de Full Stack, aunque no crece tanto porque realmente las empresas buscan especialistas. Porque imagínate alguien que busque Security más Machine Learning, un poco raro, ¿cierto? Entonces siempre buscan más especialistas que todistas, que toderos. Recuerden que estas estadísticas son de Londres, San Francisco y Nueva York. No son de todo el mundo, pero son lugares importantes porque marcan tendencia en el mundo de la tecnología. Miren, tendencias de salario para los roles top, los roles más importantes en ingeniería de software. Search Engineer. Ok, miren, por acá Search Engineer estaba más abajo, más abajo en el cuarto lugar, pero en salarios el crecimiento es mayor. Ya ven, son muchas variables. No puedes ver una sola variable. Search Engineer llega hasta 165k al año. 165 mil dólares. Divídelo entre 12, te está saliendo a cuánto. Calculadora, ven a mí. 165 entre 12. Wow, casi 14 mil dólares al mes. Qué rico salario, de verdad. Qué rico billete. 164k 6%, security 163, machine learning 162, blockchain 162, computer vision 161, gaming engineer 161, data engineer 160, backend 157. Backend, miren, ni siquiera está frontend por acá. Impresionante, el gris es el salario del 2019 y el naranja es el salario del 2020. Miren cómo van creciendo, como backend tú puedes ganar 157k. Y fíjense qué interesante que el que estaba en el top aquí no está en este lugar, no está en esta tabla. Vamos a seguir bajando los lenguajes de programación más calientes. Y acá viene el gráfico que hizo enojar a mucha gente porque no estaba Python. Y no está Python, mira, no está. Bueno, sí está, pero en el lugar 12. ¿Cómo es esto posible? Es que aquí hay tal vez una trampa de palabras. Los lenguajes más demandados alrededor del mundo. Más demandados. ¿Qué significa que hay más demanda? Ok, suena como que obvio, ¿no? Pero recuerda algo, hay oferta y hay demanda. La demanda es cuando yo pido, necesito algo. Y la oferta es lo que hay disponible. Por ejemplo, si las empresas piden más programadores en Go, pero hay pocos programadores en Go, significa que hay más demanda que oferta. ¿Se dan cuenta? Hay más demanda laboral que oferta, es decir, que programadores calificados en Go. Por lo tanto, eso hace que Go sea el número uno. Hay más demanda que oferta. Python está más abajo porque hay mucha demanda, pero también hay bastante oferta. Es decir, hay bastantes programadores calificados en Python. Es decir, no significa, la infografía que pusimos, que está por acá, no significa que Go sea el lenguaje más usado del mundo. Que tampoco significa que Go sea un mal lenguaje. Go es excelente, es de los mejores lenguajes de Bakken. El problema es que tú estás confundiendo las estadísticas. Una cosa es el más demandado en ofertas laborales y otra cosa es el más usado con más mercado laboral. ¿Se dan cuenta? Lo que busca esta encuesta es los lenguajes que tienen más demanda, pero menos oferta, menos empleados calificados. Entonces, en Go hay mucha demanda y hay menos oferta. Por eso es que aparecen lenguajes un poco raros como Ruby. Hay gente que dice, ¿Ruby? ¿Qué hace Ruby ahí? ¿Ruby todavía está vivo Ruby? Sí, sí está vivo, ok. Pero bueno, ha bajado bastante en comparación con años previos en que era un hype. Entonces, hay demanda de Ruby, poca oferta de Ruby. Eso es interesante porque, por ejemplo, si tú eres un programador muy bueno en Go, te va a ser más sencillo encontrar trabajo porque hay poca competencia. ¿Te das cuenta? Hay demanda, poca oferta, que significa poca competencia. Por ejemplo, por acá dice que el año pasado, aquí está, miren, lo voy a resaltar. El año pasado, los ingenieros experimentados en Go recibieron un promedio de nueve propuestas de entrevista para compañías. Y este año, 9.2. Se dan cuenta, nueve entrevistas en promedio recibían los profesionales en Go. Ahí está. Eso se refiere a demanda. En cambio, en otros lenguajes hay más competencia. Por ejemplo, JavaScript es súper demandado, pero hay tanta competencia que entonces no es tan alto el número aquí en este ranking. Entonces, ya sabes. Si quieres chamba, Go. Go es el primer lugar. Hay mucha demanda, poca oferta. Y en Editing puedes aprender Go. Ve a ed.team.cursos.go. Ese curso es excelente. Editing está construido sobre Go. Todo nuestro backend está sobre Go. Así que si quieres experiencia en Go, obviamente debes aprenderlo en Editing. Sigamos. Los lenguajes más demandados por market, por mercado. La Bahía de San Francisco, miren. Wow. En la Bahía de San Francisco, Scala, Go, Ruby. En Toronto, Canadá, TypeScript, PHP, Scala, etc. En Nueva York, Go en primer lugar. Miren, Go está siempre arriba. En Londres, TypeScript, Go. Go siempre arriba. Impresionante. Wow. Esos datos son muy interesantes para que tú puedas saber a qué lenguaje especializarte. Si estás por ahí con dudas o si quieres probar un nuevo lenguaje este 2020. Go es definitivamente una gran apuesta. Python también. TypeScript también. JavaScript es uno de los fijos siempre. Java también. Miren, los lenguajes de programación más usados por los ingenieros de software. ¿Ven la diferencia? El otro era el más demandado en entrevistas de trabajo y este es el más usado. Ahí sí, JavaScript está de primero, Python de segundo, Java de tercero, HTML que acaba de venir el debate de si es o no lenguaje de programación. No es tema de este video, así que yo sigo nada más. TypeScript, C++, Ruby, PHP, Go. Miren que Go está más abajo. Ya ahora se dan cuenta por qué en la demanda está más arriba. Tiene lógica, sí o no. Los lenguajes de programación más amados. Python, JavaScript, Java. Y los menos amados. Ruby, PHP, Objective, C. Wow. No voy a comentar nada. Factores que influyen en la preferencia de un lenguaje por un ingeniero. A ver, razones para amar un lenguaje. El ecosistema, por ejemplo, la librería, los paquetes, 73%. Los recursos disponibles para aprender y desarrollar, por ejemplo, cursos, materiales, etc. 70%. Si es divertido programar con ese lenguaje, 68%. Lo conozco lo suficiente, 62%. El soporte de la comunidad, 60%. Que haya compañías grandes usando ese lenguaje, 45%. Fue el primer lenguaje que aprendí. Ya ese es más poquito, 20%. Significa que no debes quedarte en el primer lenguaje que aprendas. Ve moviéndote a otros lenguajes. Ve buscando nuevas experiencias. Razones para no amar un lenguaje. No es divertido programar. Claro, es que hay lenguajes que no son divertidos. O sea, su sintaxis es rara. La forma de trabajar es muy confusa. Entonces, no es divertido. Es complejo y abrumador. Mal experiencia al trabajar con él. No hay muchas compañías usándolo. Hay falta de soporte de la comunidad. Hay falta de recursos para aprendizaje. Interesante. Vamos a ver algunas últimas estadísticas para ir cerrando este breve video. 34% de los ingenieros de software tienen como motivación principal contribuir al open source. Porque es divertido. Interesante. 82% citan que los nuevos retos y aprendizaje continuo es uno de las tres características que más los atraen en una carrera de software. 45% de las personas que respondieron a esta encuesta citan que la oportunidad para expresarme creativamente es una de las tres cosas principales que me atrajeron a una carrera de software. Miren qué curioso, ¿no? O sea, también ven al software como una forma de expresión. Los ingenieros de software quieren usar sus habilidades en programación para resolver problemas globales serios. El 21% cree que el calentamiento global es un problema que a ellos les apasionaría ayudar a resolver. Otro 21% dice que la falta de oportunidades económicas y desempleo. Y el 18% que la falta de acceso a la educación, que es donde está Edetim. Queremos que más personas tengan acceso a la educación. Bueno, esta encuesta tiene algunas cositas más que ustedes las pueden revisar. Les vamos a dejar el link en la descripción del video. Pero lo que quería que ustedes vean es que no hay que juzgar tan rápido. No hay que juzgar tan rápido. Los 10 lenguajes con mayor demanda significa que hay más demanda de programadores que oferta de programadores. Es decir, hay menos competencia. Si tú eres bueno en Go, vas a tener menos competencia de trabajo y por ende más oportunidades laborales. Es interesante, ¿sí o no? Y recuerda que puedes aprender Go, que es el lenguaje número uno en este ranking en ed.team-curso-go. Porque Edetim está construido completamente sobre Go y sabemos de qué se trata este lenguaje. Yo soy Álvaro Felipe. Síguenos en nuestras redes para más infografías como esta. Porque todos los días publicamos infografías muy chéveres del mundo de la tecnología. Así que síguenos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. En todas partes síguenos para conocer más del mundo de la tecnología. Y obviamente aquí también en YouTube. Suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Chau.